Estamos de vuelta y ahora vamos a conocer a una mujer impresionante. Oriunda de la provincia de Los Santos, ella alaba al señor a través del folclor panameño. Gladys de Martínez, ahora vamos a conocer su historia. Adelante. Estamos visitando la hermana Gladys de Martínez, una de las madres homenajeadas en Esa es mi mamá 2013. Ella es cantautora de décimas cristianas, además de predicadora y evangelista. Vamos a conocer más de ella. Gracias. Y me siento bien de donde nací, de mi terruño. Yo empecé, hice como unas quince décimas a nivel secular. Nunca las canté. El folclore es muy lindo, la décima es linda, pero a nivel secular se malinterpreta todo y se toma para otras cosas. Y dije que no, hasta que llego y escuché una décima. Y en donde me dicen que en la Biblia está todo lo que se necesitaba. Digo, oye, mira, la décima. Y entonces allí, a través de Nilsson González, creo que la escuché. Y allí inicié el deseo de, cuando yo tenía tres meses convertida, ya yo le estaba sirviendo a Dios. La conocimos hace dieciocho años. Llevó a la iglesia en búsqueda del Señor. Estaba en un momento de mucha tribulación en su vida. Y bueno, desde el primer momento en que llegó, pues, ha sido una mujer muy dinámica, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Aparte de que es muy folclórica. A ella le gusta mucho el folclor. Viene de la tierra del folclor. Ella es nacida en Macaraca, en la provincia de Los Santos, y le gusta. O sea, al punto de que hoy en día es cantante de mejorar a la cristiana. Y ha visitado muchas iglesias por todo el país cantando y predicando, porque también es obrera en la iglesia predicando. Ella se levantó sola, criando a sus hijas. Tiene cuatro hermosas hijas, casadas todas. Bueno, tres casadas, una no. Pero ella siempre ha luchado por sus hijas. Y eso es lo que me ha llamado la atención. Ella es una mujer decidida. Que cuando toma una decisión, la apunta. Y echa para adelante todo. Y eso ha ayudado mucho a que él haya desarrollado una personalidad dentro de la iglesia. Que la gente, pues, la respeta. La admira por ser esa mujer decidida. Que consigue lo que quiere. Y lo hace bien para la gloria del Señor. Y lo principal, para todo, ella le da la gloria a Dios. En todo. Para ser un vencedero. Si quieres paz y afuera. La Biblia tiene las llaves. A quien todavía es que no sabe. Asegura libertad. Toda la Biblia es verdad. Saturada de promesas, hermanos. No revelas tu belleza. Camino a la eternidad. Un vencedor a la iglesia. Un vencedor a la iglesia. A la banda, gracias a Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor. Desde que tengo un curso de razón, mi mamá ha sido señal de inspiración para mis hermanas. Y en especial para mí, puesto que soy la mayor, yo le digo siempre a ella que ojalá y yo, por lo menos mis hijas tuvieran la oportunidad de, aunque sea el 25%, sentirse tan orgullosa como me siento yo de que ella sea mi madre. Bueno, yo tengo más de 20 años de conocer a la hermana Gladys. Ella ha sido una persona muy especial para mi vida. Desde que la conozco, como usted bien lo ha dicho, soy para ella una hija más, así que ella es otra mamá que tengo. Ser madre es entregarse toda. Ser madre es olvidarse de ti, olvidarte de ti, es entregarte, es vivir las pruebas, las alegrías, las conquistas, las metas de tus hijas. Dejar de ser para hacer la que ella sea. Eso ha sido para mis hijas. Esos son para mí todavía. ¡Ay, guitarra! ¡Qué lindo! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Gracias le doy a la vida Por todo lo que me ha dado Por mis nietitos amados Y por mis hijas queridas Quiero decirlo seguida Con gran claridad y tino Que Jesús es el camino Hoy y la verdad y la vida Qué lindo Qué lindo Gracias padre por mis hijas Por mis nietos Ahora tú madrecita linda Quiero darte este pie de décima A ti A ti que has sabido ser Una verdadera madre Llorá Acompáñame a llorar Acompáñame a llorar esta vez de felicidad A la madre que yo canto Esa es la mujer sencilla Cuya mirada le brilla Entre veces por el llanto La que cubierta en su manto Y de modesta estructura Resiste la vida dura Batalla sabe vencer La que deja de comer Para darle a su criatura La madre trabajadora A la madre cristalina La madre trabajadora La obrera, la campesina La del alma cristalina Que vigila cada hora La casa donde elabora El trabajo en el taller La matrimonera, la matrimonera La matrimonera, la matrimonera Del campo en su agricultura Madre buena, madre pura La que amamantó mi cera La matrimonera, la matrimonera, la matrimonera Dios me la bendiga Dios me la bendiga Quizás en alguna oportunidad La matrimonera, la matrimonera Tenga el privilegio de cantarles el tema completo Reciban esto de parte de Dios A través de la hermana Gladys de Martínez No vean a Gladys de Martínez Vean a Dios a través Enviándote un mensaje hermana No hay nada imposible para Dios ¿Cuál es tu problema? No te preocupes Dile al problema Que tú tienes un Dios Más grande que Él Las amo Besos para todas De esta forma cerramos el reportaje De la hermana Gladys de Martínez Una madre esforzada y valiente Que con su talento Exalta el nombre de nuestro Señor Seguimos con más de Esa es mi mamá 2013 En este día especial Hemos homenajeado A cuatro mujeres muy talentosas Pero de igual manera Queremos felicitar A todas las madres en su día Esas mujeres esforzadas Y valientes Que sacan a su familia adelante Vamos a un corte Pero ya regresamos Con la parte final De Esa es mi mamá 2013